A la samaritana, del agua que le viste a la samaritana Dame el agua que le viste a la samaritana Dame el agua que le viste a la samaritana Dame el agua que le viste a la samaritana Dame de beber, dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber, dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber, dame del agua que salta para la vida eterna, dame del agua que salta para la vida eterna. Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste a la samaritana Dame de esa agua que salta para la vida eterna Dame de beber, dame de beber Dame de beber, dame de beber Dígaselo, dígaselo, dígaselo Dame de beber Ahora que termine con el coro de una vez Dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber Dame de beber, dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber Dame del agua que salta para la vida eterna Dame del agua que salta para la vida eterna Del agua que le diste, del agua que me dio Del agua que le diste, del agua que me dio Del agua que le diste, del agua que me dio Dame de beber, dame de beber, dame de beber, que tengo sed Dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber, dame de beber, Señor, dame de beber ¡Samaritana! ¡Del agua que le viste! ¡Samaritana! ¡Del agua que me vio! ¡Del agua que le viste, señor! ¡Ay, dame esa agua que salta para la vida eterna! ¡Dame el agua que salta para la vida eterna! ¡Dame el agua que salta para la vida eterna! ¡Del agua que le viste! ¡A la samaritana! ¡Del agua que le viste, señor! ¡A la samaritana! ¡Ay, dame esa agua que salta! Para la vida eterna tengo sed de Dios. Para la vida eterna dame el agua que salta. Para la vida eterna dame el agua que salta. Para la vida eterna que amigo, 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 escúchame en esta noche. Pide del agua de que va que quita la sed, que sea la venda del agua que Cristo da. La sed que tú tienes, Cristo, Cristo, Cristo puede quitarte la sed del mundo. Aleluya, que ya sé que el hombre tiene, que nunca se para de pecar porque no hay un dominio. Es Cristo que tiene el control. Aleluya, aleluya, que todos soy viviente. Entiende, entiéndelo en esta noche. Entiéndelo, entiende a Cristo que te da agua de vida. Dame de beber, Señor. Dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Señor, dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Dame de beber, Señor, dame de beber, dame del agua que salta. Para la vida eterna, dame del agua que salta. Para la vida eterna, dame del agua que salta. Para la vida eterna Del agua que le diste a la samaritana Del agua que me dio la samaritana Del agua que le diste a la samaritana Ay, dame de esa agua que salta Para la vida eterna Dame del agua que salta Para la vida eterna Ay, dame del agua que salta Para la vida eterna Del agua que le diste Para la samaritana Del agua que le diste Para la samaritana del agua que me dio Dame el agua que salta para la vida esterna Dame del agua que salta para la vida eterna Dame del agua que salta para la vida eterna Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste Del agua que le diste a la samaritana Ay, dame del agua que salta para la vida eterna Dame del agua que salta, para la vida eterna, dame del agua que salta, para la vida eterna, del agua que bebiste, del agua que bebiste, del agua que bebiste, del agua que bebiste, cuando se la cargaste y dígale al Señor que me desagüe en esta noche, dígale, 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 no tenga vergüenza, dígale Señor, dígale, 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 díg Dame de bebé, dame de bebé, Señor. Dame de bebé, Señor.